Yo pensaba que si sabía la verdad todo iba a salir bien Que quizás por serme real te podría entender, pero no Ahora yo te veo peor, presiento que todo murió Puede ser que haya atracción Pensaba que te había olvidado, pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos, que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Gracias por hablarme claro, pero tú vayaste y eso no tiene reparo Confía que hoy en día te sale caro y cuando falla alguien que no espera es peor que un disparo Y yo también voy a salir, voy a presumir y alguien mejor me voy a conseguir No huele la ceniza, voy a vivirme la vida, no tengo prisa bebé Manipularte en el talento, no se puede revivir lo que esta muerto Te nego, estás haciendo buen intento Decime que me llamas cuando te lo dejo adentro No, baby, ya salí de la crisis Y de no pensarte por casi, casi Ganarte mi cariño es bien difícil Pero que te olvides, baby, algo fácil, algo fácil Busco cuando creía que por comerme a dos o diez te olvidaría Cogí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en inglés Despiré, encontré hasta tres Eres la fantasía oscura de Kanye West, baby Ese tiempo lo barato me salió caro Yo solo tuiteo a la loca de impar Como olvidar la bella que era en el carro Que aquí yo solo pensaba que te había olvidado Eh, pero pusieron la casa Eh, eh, que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Pensaba que te había olvidado Eh, eh, pero pusieron la casa Eh, 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 que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Eh, 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 eh Y en tu hueco, pero te quemaste con fuego Y hace tiempo que no venías a mi cabeza Pero ya vamos a darle cerveza Y me acordé de como tú me besas De todos los polvos encima de la mesa Y en el carro, en la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu mai no llegó a coger Tú brincando mojadita, sudando chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba, ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó, pues me fui Ey, yo mismo me río de mí Porque... Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Y yo pensaba que tu te va bien lo сказал Gracias por ver el video.